¡Hola! Bienvenidos al videoblog de Libertad Digital y de Radio de los Viernes. Por aquí, hoy voy a hacerlo por aquí. Voy a ser original y lo voy a hacer por la derecha. El primer palo es radio todos los días, de lunes a jueves, todos los días no, de lunes a jueves, de 11 a 12 y media de la noche y los viernes de 11 y media a 12 y media de la noche. Hoy me he enterado por el diario Marca que se cumple precisamente hoy un año de que Cristiano Ronaldo igualara el récord de goles de Raúl como máximo goleador histórico del Madrid que tengo apuntado aquí. 324 goles. Hoy, 30 de septiembre de 2015, Cristiano Ronaldo igualó el récord de Raúl. ¿Os acordáis lo que decía Fernando Hierro de Raúl? ¿Viene un Ferrari por detrás? Bueno, pues al Ferrari le ha sobrepasado el hombre bala porque un año después ese récord se ha visto incrementado hasta los 368 goles. Cristiano Ronaldo, que tiene contrato hasta 2018, me parece, la intención del club es ampliárselo. Se habla de 2020, 2021, bueno, y él dice, dice que querría estar jugando hasta los 40 años en el Real Madrid. 368 goles, bueno, podríamos estar hablando perfectamente de un jugador que estaría cerca, no sé si llegará cerca de los 500 goles con el Real Madrid si realmente sigue a ese nivel, que no hay motivo para que no siga. Y me ha parecido esta efemérides, que yo no me acordaba, desconocía, un buen momento para hacer balance de lo que ha sido la etapa de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid desde que llegó hasta ahora. Yo creo que por encima del valor de Cristiano como jugador, por encima incluso de esa habilidad consustancial que tiene para hacer goles, se le caen. Va al cine a comprar palomitas y se le van cayendo goles. De los goles que se le caen a Cristiano Ronaldo en su vida diaria, cuando desde la finca se traslada hasta el campo de entrenamiento, vivirían el 80% de los delanteros profesionales del fútbol mundial. A él se le caen, los va regalando. Bueno, yo creo que por encima de eso hay una virtud que tiene Cristiano Ronaldo, es que ha conseguido blindarse, tener un caparazón invisible sobre todo lo que se dice de él. Porque desde que llegó aquí no había puesto todavía el pie en el aeropuerto de Madrid Barajas, no lo había puesto todavía y ya estaban arremetiendo contra él. Bueno, se ha dicho absolutamente de todo. No voy a decir por simple decencia personal y honradez intelectual todo lo que se ha dicho de él, que vosotros sabéis lo que es, ¿verdad? Bueno, contra los grandísimos jugadores se utiliza de todo. También cánticos racistas, xenofobia, hubo xenofobia. A José Mourinho le consiguieron aburrir. Pero este tipo, sin embargo, se lo toma casi, te diría que a broma, a choteo. Y sigue, 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 sigue. Y yo creo que ese es precisamente el valor fundamental de Cristiano Ronaldo, por el cual ha demostrado, podemos hacer un balance desde que llegó en el 2009, que es un jugador, un futbolista único, irrepetible, que casa perfectamente con la idiosincrasia del Madrid. Porque desde el primer momento también no solamente trató un sector importante del periodismo deportivo de este país, incluso se hicieron comentarios desde el gobierno y desde la iglesia, la iglesia y el gobierno metidos en este charco, ¿no? Pero no solamente eso, sino que de Cristiano Ronaldo se ha dicho absolutamente de todo con un motivo único y exclusivo, que era el de que se marchara de la Liga Española y terminara aburriéndose. También ha tratado de hacerse una distinción entre Messi y él. Leo Messi es el chico bueno, el chico deportista, sano, el líder, que no, y este es el chico malo, el personaje chulesco, prepotente. Bueno, incluso eso también lo ha ido superando Cristiano Ronaldo. Yo creo que va a llegar probablemente a esos 500 goles que os estaba diciendo antes, si se le da tiempo. Y ahora el debate es que Cristiano Ronaldo, este Cristiano Ronaldo de 32 años, ya no es el de 26, coño, para eso no hace falta ser de Móstenes. Yo veo una foto mía de cuando tenía 18 y digo, ¿y dónde está este? Pues ya no está, simplemente se fue. Claro que no es. Cristiano Ronaldo, con los 32 que cumplirá dentro de unos meses, no es el Cristiano Ronaldo que llegó, es otro Cristiano Ronaldo. Tiene otra virtud más al margen de que pague sus impuestos, que yo creo que eso es bastante importante desde el punto de vista de la educación y de la sanidad públicas, ¿no? Por ejemplo, al margen de que pague sus impuestos. Y tiene otra virtud también esencial, que es que, pese a todo, sigue enfadándose cuando le cambian. Tú ves un entrenamiento de Cristiano Ronaldo y se lo toma como un partido. Él entrena como luego juega, y entrena y juega como vive en su vida personal, porque es absolutamente inexplicable, sino que alguien como Cristiano, que con 32 años lo ha conseguido absolutamente todo, que ya es el máximo goleador histórico del Real Madrid, siga compitiendo, ¿con quién? Pues Cristiano Ronaldo hoy compite con Cristiano Ronaldo, que es lo que les pasa a los más grandes. Yo siempre me he preguntado, ¿qué lleva, por ejemplo, a Roger Federer a levantarse todas las mañanas para ir a un campo de entrenamiento a seguir jugando o mejorando al tenis, cuando probablemente sea el mejor tenista de todos los tiempos? Pues le lleva el hecho de que Roger Federer quiere competir, quiere seguir compitiendo con Roger Federer. Hoy, como Lucky Luke, que disparaba más rápido que su sombra, Cristiano compite con su sombra, con su sombra, porque ya se encuentra en ese Olimpo en el que están jugadores como Alfredo Di Stéfano, Diego Armando Maradona, o Pelé, o Johan Cruyff, por ejemplo. Yo desde aquí animo a Cristiano, si es que ve este videoblog, que me han dicho que sí, que lo ve, a que siga compitiendo con su sombra, a que siga haciendo grande su leyenda, a que siga desenfundando incluso más rápido que la Wikipedia, que le pone un gol menos de los que ha marcado con el Real Madrid, llega incluso tarde la enciclopedia de la red, y a que siga haciendo grande, pues eso, su fama de jugador único e irrepetible. Ha conseguido ganar esa carrera de obstáculos que los Pierno Doyuna del fútbol español han ido colocándole uno detrás de otro, y detrás de otro, y detrás de otro, y detrás de otro. Hay gente que le odia, probablemente porque le teme, pero es que yo creo que en la intimidad suya de su casa, cuando está con su niño, a él le mola, eso de que le odie, gente que le teme, ¿verdad? Porque te hace crecer como deportista, que es lo que está en ese proceso de crecimiento. ¿A dónde llegará Cristiano? ¿Quién lo sabe? Pero que es el top, el número uno, eso ya lo sabemos hoy. Pues nada, hasta el viernes que viene. Ya acabamos, ¿no, Dani? ¿Te parece bien? ¿Hasta aquí hemos llegado? ¿Quieres preguntar algo? ¿Está todo claro? Perfecto. Pues nos marchamos. Hasta el viernes que viene. Adiós.